Blindaje de fronteras por asunto de seguridad y trabajar programas de manera conjunta prevé el gobernador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entre su gobierno y el de su correligionario en Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a quien dejó un mensaje «Vengo a refrendarle que vamos a trabajar con mucha cercanía». En entrevista al arribar a la sede habilitada como recinto legislativo para participar en la sesión solemne de toma de protesta del nuevo gobernante estatal, el jefe capitalino dijo de entrada que compartirá de sus programas de gobierno todo lo que Silvano Aureoles considere pertinente para echar a andar en la entidad. En particular, refirió sobre algunas medidas que operan en su gobierno en la capital del país, como el de salud, denominado «Médico en tu casa para acceso mayor a la atención médica y revisión constante de la salud a domicilio». Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.